Dime que si nos besamos Nos tomamos de la mano Y salimos a pasear Que si el día se hace noche Y en la noche nos miramos Y nos volvemos a besar Y es que tú me vuelves loca Y mi locura pareciera que te gusta Y es que en ti lo encuentro Todo Y que si nos casamos En las venas Y tenemos nuestra luna de miel Entre Miami y La Habana Y el Caribe a ti te queda muy bien Yo sé que apenas te conozco Ya te sueño pegadito a mi piel Sé que puedo ilusionarme Y hasta a veces olvidarme De que esto no es real Oh, pero quiero confesarte Que me muero por buscarte Y que vamos a soñar Y es que tú me vuelves loca Y mi locura pareciera que te gusta Y es que en ti lo encuentro Todo, 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 todo Y que si nos casamos En las venas En las venas Y tenemos nuestra luna de miel Entre Miami y La Habana Y el Caribe a ti te queda muy bien Yo sé que apenas te conozco Y hace sueño pegadito a mi piel Y que si nos casamos En las vegas Y tenemos nuestra luna de miel Entre Miami y La Habana Y el Caribe a ti te queda muy bien Yo sé que apenas te conozco Ya te sueño pegadito a mi piel ¿Por qué? ¿Por qué?